Llegó tarde Llegó tarde Llegó tarde Tengo que encontrarte antes que sabes que sou Llegó tarde Llegó tarde Llegó tarde Taxi pasa en rojo y déjeme en buen redor Hace tantos días que no escucho su voz Solo su voz Me dijiste que no estabas bien Que yo te hacía cargar esta cruz Y ahora entiendo ¿Qué pasó? Nunca supiste ver mi luz No podía dejarlo así Es triste imaginar el final Vos pediste un whisky Y yo escapé por la ciudad Sola en baile Sola en baile Sola en baile Tan sola en baile Sola en baile Tan sola en baile Sola en baile Estamos en baile Estamos en baile Extraño vieja sensación Sola en baile 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 ¡No!